El Anase, 24 de mayo, 1979. Esta cantante, compositor, arreglista, band leader, director musical, sound engineer, bajista. Tremendo músico. Hoy nos vemos para ver con Faisal Francisco. Bienvenido, dale clave, nos vemos con Gizzy. Yadiru. Ehi! Undo ya, veikidame. Vamo, me di problema com mi vovo lá amor. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Montura pa brel di solo di diferente marca. Tu resaki n'an tanto blanco, i cu da cambi colo den solo. Optica antillana, den Kaya Grandi 21. Servicio de todo tipo de brel para miraleu, lesa, bifocal y multifocal. Y también especial para estirar a noche. Montura para brel de solo de diferentes marcas. T-lens de stock y también de color. Abrir y ya luna para chabiane 8 horas de rosa de maíz y 2 horas para 6 horas de tarde y ya sabrá según al SPRAC. Llámanos en 717 8825, Whatsapp 795 8825. Óptica andiana, servicio está on. Si ya toca y canta con Giovanni Mercera. Cuida la salud mental si ya toca un instrumento musical. Nos da ofrecer las de drum, cuarta, guitarra, canto y piano. Si ya toca la cantica preferida. Para más información, just un contacto conmina 527 4513. Nos da llega de cerca, bo. ¿Por qué desarrollar un conocimiento musical? Si ya toca y canta con Giovanni Mercera. Ya razón a lo, nos deve, está presentando un programa nuevo producido en Corzón. Caminda, nos deve conocer el boneriano y su descendiente enán, Bibana Corzón. Nos orgullo, presenta Marignal Maduro. Há un día más conversando con otro boneriano para no saber más información con su vida está en el bonerio y con su vida está aquí en la Corzón. Ya razón a lo, mitad de 10 de la noche, nos orgullo, na nos deve, el canal netamente boneriano. Plataforma Franduleiro TV, presenta Marignal Maduro. Plataforma Franduleiro TV. Plataforma Franduleiro TV. Plataforma Franduleiro TV. Delic weiß que nosotros nos doy dólar para ir perd este elcio de la noche, a las red compensación, a las vendasas dos. Es decir que nosotros quería acudada na W stabiles el calcio devanas dos. Jamor bucayate deffra a la noche. Neиз 인지 el SAT NOS TV., täщее una copierna de la noche más 주� den 1. Y tiempo así el canal netamente boneriano. El canal netamente boneriano. ¡Gracias! 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 Gracias, Nabo, para la invitación, primeramente. Buenas noches también, Nabo, Teleguidente. Entonces, no estoy. Ah, sí, sí, sí. Pero si me dice, me dice siempre, en tu voz y artista, pero, Obibiano, no sé cómo, como él está, cuando no se hace. Fue un scratch. Correcto. Bueno, bueno, me empezó, me hicieron, por mis cinco años, por mis cinco años, me empezó a ir a la clase quarta, prácticamente, soy el maestro Marcel Hoyer, que estaba en la clase del barrio, después estaba en la clase del barrio de Bandabau, de Barber. Ah, ok. Marcel Hoyer, que estaba en la clase quarta, estaba en la clase del barrio, etcétera, etcétera. Entonces, me empezó a ir a la clase, me empezó a ir a la clase de la clase, siempre me hicieron a la clase de la clase, me empezó a bailar a la clase de la clase de la clase, después, cuando me hicieron 7 años, me empezó a bailar a la clase de la clase de la clase, un tiki. Dejan de hacer campeones, siempre me decía, neighborhood me料an de mires, potesía ponerse habilidades, ¿verdad? Cuando me hicieron campeones, sólo Fernández de la clase, músico, 13,106, Ok. Entonces, me quiere DJ, me mira, ya, 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 ya. Ok, ok, ok. Ah, entonces, ¿cómo, ah? ¿Cómo te llamaste? ¿Cómo te llamaste? Frank Francisco. Frank Francisco, ok. Músico completo. Sí, 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 sí. Papi, ¿nos tesoro? Vamos a comenzar ahí, ¿no? Sí, ¿nos tesoro está en el momento de, me recuerda, de ocho años, entonces, mi tata junto con Marcel Oyer, no decidí de join juntos, entonces, no decidí con ellos, un grupo de jóvenes, entonces, ya, y nana, hace una selección de varios jóvenes de un barrio para lograr algún instrumento, entonces, ya, así nos tesoro adelante, entonces, nos toca, nos toca, nos toca, y ya domingo, la que nos viste a Seneguí, o sea, con la tarde a Seneguí, te tengo, y pedido para el grupo toca, de el grupo... ¿Qué ritmo? Un grupo bastante típico, ¿sabes? Basta típico, que no está tocando waltz, no está tocando mazurka, no está tocando todo tipo de género, no está tocando merengue, no está tocando... Ah, ok, 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 ok. No está tocando salsa. Ok, 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 ok. Sí, sí, me tocó la quarta. Sí, me tocó la quarta, y me tocó la canta. Entonces, prácticamente, me tocó la cantante principal del grupo. Esa es la típica de papel pequeño, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es la típica de papel pequeño. Pero nosotros tenemos un grupo seguro de un cheteño, ¿no? Me tocó la sufonía de mano, en la temporada. Y me tocó la Marcial, tocando mandolín. Ah, en algún momento. Entonces, así, la banda está, con el otro... ¿Tiene la fiesta? Sí, sí, sí. Se va a bailar a la TV, sogar a 2 o 3 pianos en la TV, seguro, En 1988, yo soy muy bueno y yo tenía una presentación con la banda de drama musical. Se engañaba, me acordaba de 100 veces, pero me sacaba la suerte de así. El año pasado. No, 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 no. Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿verdad? ¿Qué pasa con la espada? ¿Tienes tres años? Yo, en la espada del tiempo. Yo primero, que tengo espada de 10 años, donde me necesita entonces para avanzar más el musical. Mi madre y mi padre, y me quedó ahí y me quedó ahí, me quedó ahí, me volvió un músico y en caso de que me quedó ahí el resultado es que el maestro que en paz descanse es Stanley Cornelia. Así que Stanley me comenzó con el piano, con una base de piano, fingering, etc. Entonces, después de nada, comenzó el piano, una temporada. Entonces, en la conversación con ustedes me dijo, me gustaría hacer otro instrumento también. Entonces, me comenzó a hacer trompeta. Sí, me comenzó a hacer trompeta. Entonces, estaba dando más tiempo para desarrollar mi lezamiento. Entonces, estaba pensando en mi key store de trompeta para ver el lezamiento para más ver. Entonces, estaba muy bien. También fue chiquito, porque tenía algo en serio. Sí, sí, sí. Fue chiquito, porque no tenía otra palabra. Ok, ok. Sí, no tenía otra palabra. Trompeta es un instrumento más, lo que necesitaba más para hacer, ¿no? Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Segur, seguro. Ok. Un canto de coro y armonía. Un día cinco años, ¿no? Conte a nosotros. Correcto. Sí. 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 Me enseñó armonía. Sí, sí. Me enseñó armonía. Y me dijo, si te envíes a mi querida, 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 mi querida. Sí. No tengo toco. Sí. Así que, ahí está. Es un mostrópito antiguo, pero bueno, un resultado antiguo de dirigimiento de coro etc., etc. ¿Cómo sé? Si te hace mucha especialidad. Segur. Así que ahí está más en esa opinión. Yo toca a mí y a otros hermanos de mí, Nelson Reina y Junie Alv Holloway. Nosotros estamos muy profundos en los partidos. Nosotros estamos muy bien. Armonización de voz. Sí, armonización de voz. Otra técnica que nos ayudan a la parte de la parte. Entonces, vamos a ver el partido. Pero, vamos a ver. Vamos a ver. Cuando yo decía, estoy enro 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 enro. Correcto. Sí, en los 16 años, yo tenía que tener amor para el baño, comenzó a crecer. Só para mí, yo tenía la música básica. Yo tenía que traer con mi otro instrumento. Entonces, yo tenía que tener un viaje con un día, y yo tenía que poner el coque, ¿sabes? Con un poco de filo, ¿sabes? Entonces, yo tenía que decirle, coque está bien, está bien. Yo tenía que entrenar, etc. Es una lucha que es el trompeto. Sí, 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 sí. Hubo una lucha que es el trompeto. Tengo que hacer el trompeto. Sí, hubo una lucha que es el trompeto. Ok. En ese caso, yo tenía que ver con mi abuelo, con mi abuelo, con mi abuelo, no sé cómo. Mi abuelo, con mi abuelo, con mi abuelo, con mi abuelo. No sé, compro un abuelo. Yo compro un abuelo para mí, así que todo el día estaba en el tren. Todo el día estaba en un radio chiquillo, así que todo el día estaba en el tren. Estaba en la tumba, porque me entré en la tumba. De feo me iba a casa. No me iba de cuatro horas, hasta la noche. Estaba guardando siempre las escuelas. Eso era importante. Siempre, porque tenía que tener cuenta también. Sí. Sí, sí. Me iba de cuatro horas. Sí, me iba de cuatro horas. Pero con mi abuelo, con mi abuelo, con mi abuelo, con mi abuelo. Sí. Sí. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. Ok. ¿En qué banda? ¿En qué grupo? ¿En qué grupo? No, en esta temporada no estaba haciendo nada con la banda. Ah, ya. ¿Trenzo? Sí. Pero me estaba haciendo nada con la banda, ni nada, en esta temporada. Me estaba... Me estaba... Después de los tesoros, estaba en un periodo de... Trabajo mi mes. Ok. Entonces, trajo mi habilidad musical. No sé cómo. Entonces, nada consciente, ¿no? Ya, ya sé, me estaba en el país con él. Ok. Ok. Entonces, me recuerdo que después de ese... En el momento en que era una banda, Entonces, como saben, que... De fondo, Ud Gregorio había una escuela para hacer una música. Ok. Entonces, nada más había un maestro bajista, que comenzó a formarme como... Ahora, como... Y... 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 Lo que vemos es... No. Y... Yo... Y... 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 Ah, bien, bien. Para guardar la taunta... Voy a ver así aquí, Dio, en un momento, como banda de lo que más pega... Todavía era el bandido de la Taunta de la Taunta de la Taunta de la Taunta... Así que sepamos nosotros, como joven, trabajamos con la Taunta de la Paña que a veces es lo más joven, y eso es que nos ayudamos a tener un buen equipo. Y ahora, en un momento en el año de la escuela, hay diferentes talentos que no pueden conseguir ganar. Hay muchas personas que tienen un gran número. Como un Cristianic Today, un Cybran Today, de ahí, de alguna manera, Randy Cordelia, Ivan O'Williams. Todos ellos estaban en ese momento, en la escuela, en el mundo con ellos. Entonces, nos dijeron ahí, nos dijeron ahí, nos dijeron, vamos a traer un baño de la escuela. Entonces, ¿qué nos hacen? Nos traer un baño de la escuela, nos dijeron de una réplica de GIO, que no sé qué da falta de GIO, sino que se ha grabado por la base. Entonces, en la báy, nos llamamos Banda Pio, entonces, ¿qué le llamamos? Te estoy haciendo y la orquesta. No, no. Entonces, a veces, la banda comenzó a su presentación en la escuela, etc. Entonces, a veces, volvemos a tomar un poco, sino después de comenzamos a hacer la banda. Y a una buena escuela, no se bien como esa zona, que recuerda influencia de utilidades, el sistema que está guiando, etc., 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 no sé cómo esta zona, ¿sabes? Basta formales. Basta formales, sí. Correcto. Lo que estamos haciendo es que el caravallero es mucho, pero en un momento hay que llevarlo hacia abajo y hacia abajo, pero ahora hacia abajo hay una diferencia grande entre, ¿sabes con la fuerza, pero en el tono? Hay una diferencia grande entre lo que lleva hacia abajo y lo que lleva hacia abajo. Ok, interesante. Correcto. Entonces, hay muchas veces, especialmente en los niños, que hay un montón de cosas que tienen que mirar, porque no hay nada, no hay nada. Entonces, hay muchas veces, en un momento, que hay una conversación con el dinero, etc., etc., pero hay muchas veces que llegamos a salir. Sí. 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 En el año 2004, empezó a entrar en el centro de la ciudad de Marvins Terres en el centro de la ciudad de C.U. Para mí, en el centro de la ciudad de Marvins Terres, empezó a entrar en el centro de la ciudad de C.U. Nintendo en el centro de la ciudad de Elie entran hasta mi cuenta, y meữó un centro de la ciudad de C.U. hay un CEO, me está trajando un CEO y me dice, ¿verdad? y hablo de una barra de dinero de alguna manera, va a una barra de dinero para el carbono promete que en un DERF, se valiera el cojado no? no, promete que en un año ¿qué año? 2004, ¿no? sí ¿y qué? ¿y qué? se llama el año la cuarta cuarta cu bari cu chapo ¿sí? ¿por qué? Sí, el primer grupo que me hace ya, el primer grupo que va a ir al Festival de Seúl en temporada de Cubajo. Con honor de mi Seúl. Sí. Ah, sí. Es el primer grupo que va a tocar en el Festival de Seúl en Cubajo. Entonces, en el siguiente año, en el siguiente año, un gran camino que la gente comienza a usar bajo el Festival de Seúl. Pero, ¿cuál está la regla? ¿También se apuntó? Sí. Sí. Entonces, luego me acordé, no se apuntó, si apuntó. Entonces, nada más. Un instrumento de cuerda está. Entonces, no se apuntó. No se apuntó. Pero es de su regla. Sí. Es de su regla, no se apuntó, es de su regla. Es de su regla. Esto es todo. Es de su regla, siempre han ido a dar al contexto. Sí, es de su regla. Si. Sí. Sí, es de su regla. Es de su regla. Si. Es de su regla. Es de su regla. No lo sé, tengo que estar en contexto. ¿Has dicho por no o por? Sí, en realidad, ¿sabes? Por eso es posible. Pero en el final, si no, hay que ir al final. No sé quién tiene criterios en el momento. Pero no tiene criterios para el otro. Ok. Interesante. Bueno. Estamos copiando con Faisel Francisco a Buenochi. Tremendo músico completo. Tengo un poco más que contarnos. Dentro de dos partes. Nosotros vamos a comparar el video también. Vamos a ver. Nosotros vamos a ver con GZ. ¡Dale, clara! Queda con nosotros. ¡Ey! ¿Qué pasa? Tengo un problema con el huevo. No me parece que voy a traer el brillo nunca mismo. De acuerdo con la óptica, ¿sabes? Me acabas de hacer óptica antillana aquí, para que el servicio es on. Vamos a ver. Vamos a ver. Montura para brel de solo de diferentes marcas. Tú no sabes que no tanto blanco, sino que cambia color de un solo. Óptica antillana. Dencaia Grande 21. Servicios de todo tipo de brel para Miraleu, lesa, bifocal y multifocal. Y también especial para la noche. Montura para brel de solo de diferentes marcas. Tienes de stock y también de color. Abrí y ya luna para chabiane, ocho horas de rosa de maíz y dos horas de seis horas de tarde. Y ya sabras según al Sprac. Llámanos en 717-8825, Whatsapp 795-8825. Óptica antillana. Servicios de todo tipo de brel para Miraleu. Si ya toca y canta con Giovanni Mercera. Cuida la salud mental si ya toca un instrumento musical. Nos da ofrecer leyes de drum, quarta, guitarra, canto y piano. Si ya toca bocantica preferir. Para más información, just un contacto conmina 527-45-13. Nos da llega de cerca bo. Porque desarrollar un conocimiento musical. Si ya toca y canta con Giovanni Mercera. Ya razón a vos. Nos deves. Ta presenta un programa nuevo producí na Corsau. Caminda nos tabai conocer e boneriano. Y su descendiente enán. Bibana Corsau. Nos orgullo. Presenta para Rignald Maduro. Há un día más conversando con otro boneriano. Para nos hay un día más información. Con su vida está en la boner. Y con su vida está aquí en la Corsau. Ya razón a vos. Mitad de diez de anoche. Nos orgullo. Na NOS TV. E canal netamente boneriano. Plataforma Franduleiro TV. Presenta para Sadi Klaber. Un programa cargato entrevista e farándola. Con cobertura de turnos islanán. Presenta para Sadi Klaber. En la Corsau. 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 Aquí en la NOS TV. El canal netamente boneriano. Plataforma Franduleiro TV. Presenta para Sadi Klaber. Dames en heren. Vanuit de schatkamer van de Bondigro. Willen wij u van harte uitnodigen. Om weer naar Duo Penotti te kijken. Elke vrijdag. Na NOS TV. Om 20 over 8. Natuurlijk. Alleen op NOS TV te zien. El canal netamente bonaeriano. El canal netamente bonaeriano. Ya para más con un año, nos está viviendo de un normal nuevo. Flamingo TV y Noste Vede en cuadro para ayudar a frenar la pandemia aquí, que da poner énfasis para todo el ciudadano que da usar tapabocas en lugares públicos y sitios que tienen que mantener la distancia social. Es aquí, mientras tanto, nos no llega a la cantidad vacunada del 85% de nuestra población. Pese a ver tapabocas según las reglas existentes. Es aquí tu mensaje de Flamingo TV y Noste Vede. Herencia de Historia, Cultura y Naturaleza Nos grande en la palabra para contarnos y en la vida. Es barrio en la onda de Atlanta, es colco en la Bahía, trabajo en la Asia y todo más. Está importante para nos enseñar nuestra historia, pasar que nos está. De una nuestra fin, pasina esa, en la onda de nuestra vida. Herencia de Durabo es llave del pasado y es puerta para el futuro. Ya está más con un año que nos está viviendo de un normal nuevo. Tapabocas, disfiecta man, tener distancia y más importante, vacunar. Tú eres aquí para ayudar a frenar la pandemia con el mundo completo está pasando. Nos deseo, para ir back a un bonero camino, para recibir visitas a trope de turistas, para asinar nuestra economía por traje a trope, para nos abrazar a un ser querido y de una ecaiente humano. Y más importante está, den compañía de nos familia, de manera acostumbrada. Pese a ir, usa botapaboca, y va a vacunar. Es aquí tu mensaje de Flamingo TV y NOS TV. ¡Gracias! 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 En el año pasado, 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 me estaba haciendo papá, con mi padre, y luego, en el año pasado, me acabó en el año pasado, y me acabó en el examen. Y me dijo, que me dijo que me estaba haciendo la. Pero, de una manera, me dijo que estaba por el coque. Y me dijo, y está el lato con un árbol muy bueno y me dijo, que este papá comió todo el baile de Holanda y me dijo, vamos al lavatorio y me dijo, que la comisario, que mi cabeza está bien y yo, que quiero papá comía y yo, que no avanzo papá está explicando a mí, mi compañera y me dijo, que os servieron a papá y yo, que mi misterio y me dijo, que el percurso está haciendo, también nos ponemos un ronco y nos ponemos un misterio, etc. Y luego nos vamos a hacer un researcho, que nos ponemos un misterio, que nos ponemos un misterio. Después, ese gente, punto de vista, vamos a buscar gente para ayudar a algunos. Sí, 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 vamos a ver. Vamos a tener gente para ayudar a todos, y a un poco tiempo para llegar. Sí. No, no. Me dice que en el año pasado, de febrero, nos ponemos un imprudente. Maestro de maestros. En la petición, digo, si, que nos ponemos a conservatorio, tenemos aquí, ahora 21,5, me acuerdo que es claro, tres días para mi enseñanza, 21,5, y tenemos un examen turático para conservatorio. No, 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 no. El cerco, que es como un cerco, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Es decir, el cerco. ¿Verdad? Es decir, el cerco. El cerco, el cerco, el cerco, es como un cerco. Es decir, ¿verdad? En el cerco, en la primera semana, en la primera semana, la primera vez, la primera vez, me y Marcos, a salir fuera de nada. O sea, fuera de nada. No se detente que el background acaba. Pero salí fue dos chicos que leonaron por el 30. Leonaron para pasar toda la sección. Los vitorios. Llegó a Holanda. El 30 de este año. Que me dijeron, me dijeron, me dijeron. Yo me dijeron sin baile, fuera play, etc. Sí. Sí. Que me dijeron, me dijeron, me dijeron. Me dijeron, me dijeron y también. Sí, pero también hay talentos. Correcto. Pero la banda de la teoría, como la que tiene talento,... Sí, sí. Sí. Pero siempre es como el turismo, si usted quiere hacer algo con música, entonces va a la llave. Sí. Si usted quiere hacer un poco de un poco de un poco, entonces se hace un poco de un poco de un poco. Si usted quiere hacer un poco de un poco, si usted quiere hacer un poco de un poco, Por eso lo haría, pero la gente está bien, prácticamente. ¿Para qué dice? Pero sí, es posible que no esté bien. ¡Para qué dice! ¡Para qué dice! ¡Para qué dice! Pero no es más que tú lo harías, ¿o qué? No, 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 ¿no? Si, yo creo que yo creo que es un jugador de la pelea de la futbolía, no es un jugador de los futbolistas. ¡Correcto! ¡Sí, como lo hambre! Sí, porque eso es un poco más difícil. Sí, correcto. Hay talento que quieren votar. ¿Verdad, correcto? ¿Verdad? 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 ¿Verdad, correcto? ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Caché? ¿Caché Deluxe? ¿Quién? ¿Vamos a ver el baño en la guitarra? Sí. ¿Verdad? 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 Sí, es muy bien. Sí, sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Quiero decir, ¿cuántos pasos? ¿Verdad? 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 Sí, ¿Verdad? 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 Doors, por qué, se nota una temporada. ¿Verdad? Si, ¿Verdad? y dos lunas, y nosotros grabamos un CD. ¿Sabes? Entonces tenemos un CD de mamacita, con Aida, que grabamos, ¿no? Ah, ok. Entonces, me dice que, si, yo hago un mundo de jazz, etc., etc., y va a caer de un mundo de ritmo combinado. Real y real. Correcto. Entonces, en este momento, me dice que me dice, para mi abuela escucha y, prácticamente, Kiko y Bachista, para mi escucha. Ok. Kiko, mi hermano, Harry y Merenciana, estaba así, de un CD, siempre, el ritmo combinado. Te amo, te amo, no. Si. Si. Mi hermano, 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 y también, por favor me llevas un trito, pero aquí eh, sí, prácticamente, mi hermano, mi hermano, así lo dije, mi hermano, pero yo anch Reduzco quiero ele. Lo que ha sido un juego, pero decía qué es siempre el gran esfuerzo. Entonces, así que mi hermano, así era solo, voy a 아니면, para mi混ajarlo bastante mmm costes, Yo creo que es muy importante para nosotros, Faisal, que se escucha en un nivel que se dice que es muy conservatorio. Correcto. Si, si quieres expresar más o si quieres. Si, si, si quieres que te hagas un hábito, te hagas un hábito más música que te hagas. Ya, ok. La música es prácticamente tan grande y así. Si quieres estar hablando chiquito, batiendo pavimento, naciendo holandés, etc. Pero yo necesito más palabras, mejor que te hagas un hábito más. Entonces, las cosas son las cosas más. Entonces, tengo que más alimentarme con palabras para la papilla. Si no alimentarme con palabras, voy a la papilla. Si no alimentarme con palabras, voy a la papilla. Si no alimentarme con palabras, voy a la papilla. Entonces, acepta y verdad se trata. No tengo cosas que acaban nunca. No tengo cosas que tienen un fondo. Entonces, si empezaras a estudiar, voy a la papilla. Si, voy a la papilla. Voy a la papilla. Voy a la papilla, voy a la papilla. Voy a la papilla. Voy a la papilla. Voy a la papilla. Voy a la papilla, voy a la papilla. Esto es increíble. No es natural, no es natural. Es muy profundo. Sí, es un gusto increíble, es un sentimiento, es solo que voy a tocar ave, pero nunca voy a tocar mi escuela. Exacto, exacto. Así está. Correcto. ¿Tienes experiencia con Isalín Callister? Sí, yo creo que Isalín Callister estaba en el momento en que estaba en un ensemble, en las escuelas, cuando estaba en un ensemble, estaba en Marc Bessoa, un pianista de Isalín. Por cierto, grabaron, por ejemplo, cuando estaba en un bachista, no sé cómo. Y Marc estaba en un bachista y me dijo, no tengo que grabar aquí. ¿Tienes que grabar aquí? ¿Tienes que llegas a la noche? ¿Sabes cómo te sentes aquí? Grabaron. Entonces, ya, así está, así está lo que... Me estaba en un bachista de estudio con Isalín. En un momento. Sí. Pero la experiencia tiene más, más, más de granos. ¿Sabes cómo? Y grandes también. Sí, sí, sí. Ahora voy a mirar de vuelta y decir, ¿sabes? Bás y bás y todo para cosas, para cosas grandes. ¿Y acaba con Isalín Callister? Sí, no acaba con Isalín Callister en un momento ahí, pero acabé después. Ok. No, no acabé. Ahora me estaba en el 2008, no acabé en un momento. Pero después me maté, me maté, me contribué, me escribí, etc., etc., etc. Entonces me pregunté. ¿Verdad? 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 Bueno. Bueno, pero no me queda más en la mitad. No me queda más, pero prácticamente me dijo que aquí me dijo que cuando me empezó a conseguir un poco de oportunidades, etc. De hecho, en la temporada de la Corsaut estaba en una temporada muy grande para lo que trataba de hacer aquí. La primera banda de la Corsaut, en el momento, estaba en la escribiendo, ¿de acuerdo? Entonces, yo me llamo a Juni, o sea, Juni, me acuerdo, Juni, me acuerdo, Juni, me dijo, me dice, ¿qué va a hacer? Porque van a tocar con nosotros, no es un bajista, también es un poco canto también, ¿qué nos va a hacer? Digo, no, ok, vamos arriba, vamos a tocar con Daykriya, ahora, vamos a hacer una fiesta, una fiesta de casa, etcétera, de bananas. Entonces, después de seis meses, Axel Piqueiro, mi hermano también, no es un poco de trabajo en el conservatorio, entonces, ahora me toca hacer su examen, si me dirás, me toca hacer su examen, ahora en la escuela 30, ahora en la 30. Entonces, Axel acercó a mí, y Axel me dijo, hey, ¿qué hubo, Dreams? Digo, ¿qué hubo? Digo, ¿qué hubo? Digo, ¿qué hubo? Digo, sí, ¿qué hubo? Con ahí, como les digo no, era una cosa. Ya, como sabes, era una serie de cosas, antes de ir al retro, hice un reto aquí, mi dijo, para mi va a ir a Dreams. Porque, en ese momento ahí, Amos también, acabó llegar, porque mi amigo, Amos, a la 30 se cerraronan de Dreams. En este momento, ¿de acuerdo? Entonces, yo estaba en un momento muy grande. En el momento en que yo estaba haciendo lo que iba a enseñar, o un poco de lo que iba a enseñar, de buena experiencia. Y yo estaba en un recuerdo. Yo estaba en un colegio musical, etc. Y yo estaba haciendo todo lo que iba a enseñar. En este momento, ¿de acuerdo? En este momento, ¿de acuerdo? No, no. No, en este momento, yo estaba en el año 2013, pero estaba en un colegio. Sí, como en un momento en el Moby Dreams también, que me llevaba 2 años de tiempo, y no tenía ninguna oportunidad para hacer, nada. Y en ese momento, me acuerdo de esto, me tocaba con el Wesú también, Salsa dura de Héctor Samson, Héctor Romunista, estaba en su banda, también un militante en él. Hueso tomaba salsa, ¿no? Sí, salsa, sí, salsa solo. Pero eso estaba en un poco, un poco y creí que me dijo, Héctor está llegando aquí en papel, antes de estar en el reto, ¿no? De acuerdo, mi amigo creyó una ley aquí. En otra vez, de alguna manera era una banda de la un Ozone que había estado en papel, con la película que tenía, yo tenía mucha pieza en papel y puesto el papel en aquí. ¿Lo crees? Un ensayo, dos ensayos y vamos arriba. ¿Lo crees? Mi hoof no tenía aquí, los administradores, los hierubinos. ¿Lo crees? Tengo 7 o 8 piezas en las piezas entre los papel que estaba bajando aquí, Vamos a ir. ¿Vamos? Tenemos un otro... Detalle es súper guapo, ¿no? Tenemos otro tipo de approach musical. Sí, sí, es genial. Esto es lo que está primero para nosotros, pero no es como tú pasas en el corazón fácil. ¿Vamos? Siempre nos relaciones, operaciones, o reyes. Y en el momento, ya que no vamos a contar con el buen lezamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es una diferencia. Y es un cosa que tengo que seguir practicarse. Es un desafío. Es un desafío, ¿no? Es un desafío grande. Sí, sí, sí. Si yo lo hago así, ¿no? No quiero hacerlo así. No quiero hacerlo así. No quiero hacerlo así. No quiero hacerlo así. Sí, sí. Es práctica. Sí, es práctica. Sí, sí. ¿Boneiro? ¿Boneiro? Sí. Sí. En el 2013 emigré a Boneiro. Para trabajar, etc. Sí. 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 En Boneiro. No tengo toda la banda también. Sí. 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 No tengo gente aquí. Así que están en Boneiro. Sí. Ah, sí, sí, pero no tengo tiempo suficiente. En 2016, con mi hermano Janú Trumán. En el caso de que me contaba con aquí, en el 2015, me decoraron un arreglo de un mes para Wilson Franz. Sí, sí, sí. Happy Band. Sí, no estaba de Happy Band, estaba de Sensation Band, correcto. Entonces, mi hermano me fui como director musical para tocar tumbas, dos tumbas. Entonces, mi hermano me dice, no me toca, me toca campanas. Cuando me tiré de tumbas, no, en el carnaval, sí, me toca campanas. Pero ahí ella queda... dos hablando, tiene que dar contacto con el otro. Entonces un día con ella llamaba y me dijeron, mi Gai, ¿qué hace? ¿Qué trae un bando? Y en mi mente me dijeron que es Gai aquí solo, es Gai neguita. Es Gai neguita, estoy preparado. Después, si me llamó, que es un hombre que me aprimí, me dijeron, mi Gai, me metí un meeting aquí con el Gai. Ellos no. Ellos no se han conversado tocando esa banda. Cuando se engañaba ahora, me tocó con la temporada de Dimitri Galei, con Gino Afermán, con un mes de cuatro y cinco, entonces, no sabía que era así, la Igreja nos podrá un bando de un cierto nivel para el abonero, que era un mes de cuatro y cinco. Entonces, no sabía que era de Omar Robles de Medina. Entonces, con Omar comenzó a la lobby, ¿sabes? Que era un mes de cuatro y cinco, etc., etc. Entonces, en el 2016, en el 6 de novembro de 2016, era un fan de suprometo aquí. En el club de Adford. Ok. Ok. Fenty Music. Take it to by, a walk in de un, vamos a pensar, de un otro forma, afronta otro, porque no cambia antes. Si, si. Cuando no cambia antes. Si. Cuando no cambia antes. Bueno, se comienza a engañar con un cantante, a temporada, escuchaba de Gerald, entonces, mi me ha respondido a coro, a Sina, que me han dicho, entonces, nos estaban, dos coristas, un cantante, a temporada, entonces, me ha tocado responde a coro, entonces, si no se sale. Ok, ok. Después, tiki tiki, nos hace banda más grande, tiki tiki, queda bien más, entonces, a Binder Bay, nos agrega brazos, tiki tiki, tiki, tiki bandas, comienza a crecer, no se como, la Bira, y cosas que está a la, entonces, ya, bandas cambian frente, a Colombia, ya, más, tanto, ya, ya, el resultado, en el momento, que, el COVID, que, ya, ya, me dice, no es bien ahí, si, como es el resultado, tres, dos, dos, de nuestros cantantes, en el momento, nos dicen, no, 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 pe thisman, hasta el mundo, sí, sí, algo normal entonces, nos digo, ok, entonces , di생as un sucesso, ando , en el momento, nos metemos en Amsterdam, compras ciloral, y Tes pointed, En el día de hoy, y en el día de hoy, cada dos o tres meses, se convierte en el corazón. En el corazón, en el corazón. Y eso, para regalar algo de la cosa. Para poder hacer un cantante que se ha para hacer un disco con un disco de la canción. Entonces, no me gusta mucho trabajo, no me gusta mucho, pero no me lo hagan. Pero con Dios te lo hagas. Sí, sí. Un cuarto de edad, ahora estamos llegando a hacer eso. Correcto. Un buen estudio. ¿Vas a un estudio? Sí. Sí. Nosotros tenemos un estudio, pero hay un record label, que se llama Artes Point. Y ahora, nuestros productos, nuestros diferentes cosas. En general, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Te ayudas a caminar conmigo, ¿sabes? Quizás te caminas conmigo, usas contacto, etc. Para que nos pongas en algo. ¿Vale? Sí. Fue un cortito de trono. Es un highlight de toda la vida musical. ¿Cuántas bandas es un highlight? ¿Sabes? Es una banda que me toca más tanto de la gente. ¿Es un highlight? Sí. De acaso, me compras sobre la innovación. Para mí, la innovación es una cosa más grande. ¿Vale? La innovación. El ritmo combinado está completamente otra cosa. Hasta el momento, cuando decidimos cambiar un tic. Nosotros nos ponemos en línea, que usamos en timba, etc. En Cuba, nos ponemos en línea, etc. Y también hubo un tic. Fusión de Mellow Street, ¿sabes? Es muy tranquilo delante y agresivo atrás, etc. Entonces, me quiero seguir con lo que a mí por mirar. Que, ya, con un poco orgulloso de que, como así. Estoy seguro de mi trayectoria musical. ¿Cuál es el plan para el futuro? ¿No está llegando al final? ¿Cuál es el plan para el futuro? Bueno, el plan para el futuro, me quiero seguir, 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 seguir con gente. Seguro con gente, seguro. Me quiero unión musical. Si, sin embargo, sin embargo. Si, no sé. Si, no sé. Si, si, no, no, porque no sé. Si, no sé. Si, si, no sé. Si, no sé. y eso hace que nos vamos a traer contra el otro para nosotros hacerle. Pero bueno, eso es un poco que me quiero fielmente, siempre para mi papá. Entonces, yo quiero ir a mi papá, me voy a ir a mi papá, me voy a ir a mi papá. Me voy a ir a mi papá, me voy a ir a mi papá, siempre para nosotros hacerle. Entonces, para ver cómo hacerle nuestra logra. Faisa, me tengo algo muy bueno. ¡Gracias por estar en la noche cerca de nosotros! Vamos a apreciar mucho el mundo, pero... ¡Bom trabajo sin canto y empiezan con ellos! ¡Aquí no nos vamos a traer, ¿no? No nos vamos a hacerle un poco y nos vamos a hacerle un poco. ¡Sí! Aquí nos da, ¿lo un poco? ¿Lo un poco de la vida? Sí. Si, básicamente, es un maestro, nos da, ¿lo un poco de la vida? ¡Gracias! ¡Gracias! Dios, luna mi fuerza pa' mi caer, trajando duro mi porlograjo, ayudando a mi país pa' progresar. Dios, haga mi vida independiente, si mi sabón quiero unificar. Mi tín cutra, mi tín cuba, mi tín crucia cooperar, de no mañana también me está mal parada. Eso, Dios te manda a usted. Gracias por ver el video.